Siempre, pedimos cuando tú, al que ama o no ama, al que viene así, ¿no es así? Y entonces, como yo te amo, una canción que no va a poder saber, que no vamos a estar a vos, como más es que no, con muchísimas personas. Y entonces, como yo te amo, una canción que no va a poder saber, 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 No podrás imaginar, pues como al tiempo reverte decir, ilusión va a sentir, que no pueda partir, así yo te amé, como yo te amé. No podrás imaginar, pues como al tiempo reverte decir, que no pueda partir, así yo te amé, como yo te amé. No podrás imaginar, pues como al tiempo reverte decir, que no pueda partir, así yo te amé. No podrás imaginar, pues como al tiempo reverte decir, que no pueda partir, así yo te amé. No podrás imaginar, pues como al tiempo reverte decir, que no pueda partir, así yo te amé. No podrás imaginar, pues como al tiempo reverte decir, que no pueda partir, así yo te amé. No podrás imaginar, pues como al tiempo reverte decir, que no pueda partir, así yo te amé. No podrás imaginar, pues como al tiempo reverte decir, que no pueda partir, así yo te amé. No podrás imaginar, pues como al tiempo reverte decir, que no pueda partir, así yo te amé. Gracias. 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 Gracias.